Aditio L1, Aditio Orto Sergio, El Orto Lagardian Aditio Oso Facar, Ahire, Aditio An Ha Miamba, Aditio Osoamne Thank you L1, L4, L2 Edda surja prithvi A y mojhira bindu tere obhahinkara bolo Saman thai Saman thai Raubeen Raubeen Saman thai Saman thai Namaste Raubeen Saman thai Sankar Bapa Saat Jinti Bhoon Teh Liyya Adhi Klas Rhe Bhe Thanchun Aitke Na Gori Kheertte Harche Gori Bho ¡Suscríbete al canal! A partir de la siguiente pointe, cuando tuvimos el más reducción general, no se puede ser más reducción. y 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